Hola, hola, ¿cómo están? Acá estoy preparando todo para hacerles una demostración empírica de que realmente la pintura sobre vidrio con la protección adecuada no se sale. Así que del taller nos vinimos a la cocina y les voy a mostrar. Tengo una esponja con detergente, detergente de cocina común, agua fría y les voy a mostrar que realmente esto no se sale. De paso las limpio para guardarlas. ¿Sí? Impecable. De cada una de estas botellas está el tutorial en el canal de YouTube. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que vean que realmente esto resiste el lavado. Atenti, lavado con agua fría y no, tampoco le vas a pasar la uña con todo ni le vas a poner virulana. Esta es la que genera más dudas porque es la que está pintada con acrílico. Ni un puntito se borra. Se ve ahí, yo no estoy viendo chicos, así que chiquis, chicas, chiques. Yo no estoy viendo, así que ustedes me dicen. Este fue el último tutorial. Fíjense, la esponja tiene detergente. Se pueden usar tranquilamente. Yo de hecho las uso para el agua, para el jugo, la heladera, no pasa nada. Esta falta. Uy, mojé todo. Te salpiqué, perdón. Y esta, que tiene este aplique, este aplique obvio no se puede mojar, si la tenemos que lavar, lo vamos a quitar y lavamos la botella sin problema. Este hace mucho, mucho que la tengo guardada, así que le viene bárbaro esta enjuagadita. En este caso lo que pasa es que da la sensación de que el esmerilado desaparece. Cuando seca, reaparece. Ahí te muestro. Cuando lo mojas, es como que vuelve la transparencia del vidrio. Pero al secar, vuelve a aparecer el esmerilado. ¡Magia! Desaparece el esmerilado. Desaparece el esmerilado. Bueno. Como ven, funciona. No, no tengo más. Así que, ya saben, gente, pónganse a pintar. Disfruten, porque esto dura y sirve, es útil. Aprovechenlo. Muchas gracias por acompañarme, por cada consulta que me hacen. A mí me sirve muchísimo para hacer esto, para seguir generando contenido que a vos te sirva, que a vos te venga bien y que lo puedas aprovechar. Muchas gracias, te mando un beso grande, chau chau. Gracias por ver el video